Hey niños, ¿cómo están? Pues aquí improvisando, ya saben con eso del que no se puede salir Pues yo improvisé aquí mi crepita y mi cafecito En lo que les voy diciendo sobre Algunas cuestiones de la primera entrega De las clases Primero, pues, quiero decirles que Estuvieron bien Algunos interesantes, unos muy buenos Otros sí como que no inventen, no salieron eso Pero en general, los felicito, hicieron un buen trabajo Y los animo a que la siguiente actividad la puedan realizar Igual de chida Como la primera, nada más puntualizar algunas cosas Y les pido un glosario A un glosario, una vez que identifican las palabras Las tienen que buscar en el diccionario su significado No nada más exponerlas, ahí así No es poner lo que yo dije ahí En el video Sino buscarlo Y eso les hubiera ayudado A insertarlas en su cuentito Porque algunos nada más las pusieron así como Al sobre Y si las hubieran buscado Las hubieran usado correctamente Dentro de su contexto Algunas palabras No las Sí varía su contexto Por ejemplo Algunos pusieron la palabra culto Y en significado pusieron personas que sabían mucho Está bien Pero recuerden que hay palabras homófonas Es decir, aquellas que suenan iguales Escriben iguales Pero su significado es diferente En este caso culto a lo que yo me refería en el video Era a la misa O al servicio O a la reunión que tenía No sé Allá los Este Que se tiene pues digamos La misa de los domingos Ese es un culto Un servicio ¿No? Y no culto de alguien que salta mucho Y luego los que se la volaron Fueron los que pusieron tambo No inventes De esa no No iba por ahí Este Chulada de crepa Digo en lo que ustedes pues Como si tomáramos un cafecito Como si fuéramos a una cafe En lo que ustedes toman ahorita su meriendita O mañana que vean El video pues dan su desayuno Con sus cornflicks Otra parte sí Este Les escribí Les puse Que no inventaran ahí Este Que fuera lo más apegado A la realidad De su cuento Que no fuera tan ficticio Y uno se la volaron Mutiendo a Cucu Y a Freezer Y es como de No mancha Pero bueno Tenía sentido Su cuento Algo que sí Quiero recalcar Este Y hacer mención Una mención nobífica Porque Y aparte Esta personita No me lo esperaba Fue César De César Lozada Segundo B Así estás viendo esto César Fuiste el primero En entregar tu La asignación Y tu trabajo Estaba Bien La verdad Me sorprendiste No esperaba Así este No lo voy a venir Pero te felicito Y espero que igual La siguiente actividad La realices Correctamente Yo creo que Te hace bien Estar así En cuarentena Que no te juntes Con Con Toño Me voy a Axel Y Adwin No es cierto Pero hiciste buen trabajo César Y quería hacer ese Reconocimiento Igual hubo otros Que hicieron buen trabajo Pero en especial Tú que fuiste el primero Y que estuvo Bien Este Cumpliste Cumpliste con Con los requerimientos Y ya para su Siguiente Este Video Darles un poco de Digo Su siguiente Asignación Darles un poco de Contexto Porque estábamos viendo Vamos a ver Lo que son los Conventos femeninos Este Habíamos visto en clases Sobre lo que eran Las instituciones De la Nueva España Habíamos visto Las que tienen que ver Con Este El gobierno ¿No? Lo que es El virrey Audiencia Etcétera Etcétera Que tienen que ver Con gobierno En este caso Estamos viendo Los que tienen que ver Con religión Que ocuparon Este Tuvieron una presencia Muy Muy fuerte En lo que fue La Nueva España Y Obviamente había Conventos para Hombres y para Mujeres Ahí se elaboraron Unos Porque En su historia Metieron a las Monjitas Y a los monjes Y pues como que No, nunca estuvieron Así juntos Y tampoco Se casaban Recuerden Los votos Que se tenían Pobreza Castidad Y obediencia Castidad Recuerden Que era No tener Pareja No tener Relaciones No tener Familia Estaban solitos Nunca se enamoraban Ahí esas historias Todas Algunas bien Desgarradoras Pero Los conventos De los hombres Los De los frailes Siempre los vamos a encontrar En Tanto en ciudades Principales Como fuera de O sea En los pueblitos Porque ellos Tenían esta labor Misionera De ir Y enseñar A inculcar A las personas En el caso De los conventos Para las mujeres Ellas no tenían Una labor De enseñanza De la religión De predicar La religión Tú entrabas Ahí porque ya Eras Católica Ya eras conversa Entonces Tienen un papel Fundamental Los conventos Porque ahí Van a entrar Las mujeres Pues Una O las que realmente Tenían como que La devoción Para ir Para estar ahí O Las que no habían Encontrado Como que Con quien casarse Y pues para no Estar solitas Solteronas Toda su vida Pues sus papás Las metían ahí Porque si No era No era bien visto En la época A una mujer Que estuviera Como que soltera ¿No? Ahora ya cambia Digamos mucho eso Cambia ese paradigma Pero antes La mujer Si a los 19 Años No estaba casada Ya Valió Porque recordemos Que en otros tiempos Y Pues no había Este O sea Como que Toda la preparación Aparte Para la mujer No había muchos Espacios Donde ya se podía Desarrollar De hecho En plano de gobierno Pues no había Puestos para ellas Todos eran para hombres Entonces ella O era monja O Era Pues una mujer Casada de De alguien ¿No? Ya sea Normalmente Pues buscaban Que se casara Que se casara bien Y para Ingresar Había de todo ahí Espero que ya Hayan visto los videos Este El caso De las monjas Coronadas Solamente Están los retratos Como habíamos visto Como se vio en el video De las que tenían Pues varo Para Para ingresar O sea Todas podían ingresar Pero solo las que tenían Las que eran Las que daban Dote La dote Es este Como se casaban Las mujeres El papá El padre De la De la novia Digamos Daba una dote Que era ya sea En dinero O en terrenos O casas O propiedades ¿No? O sea Siempre ella Iba con algo más La dotera Eso Era dinero ¿No? Pues para Para que Le fuera bien En su matrimonio ¿No? Independientemente Del esposo Que ya trabajara O la idea Que trabajara Y todo eso Siempre era la costumbre De dar la dote En el caso De cuando entraban A los conventos Se daba la dote De igual forma Porque era como Si la señorita La mujer Pues se casara Con Dios Esa era la idea Entonces daban dote Y con esa dote Este Se usaba Para Todo lo que Los gastos En el convento Algunas dotes Eran Fuertísimas Porque daba para Para adecuar Este No solo para Para Atender a la A la novicia Que era la que La que ingresaba Apenas antes Como que de formarse Así para ser monja Sino que había Casas en los que El mismo padre Daba para Construir ¿Sí? Así Construir Un convento ¿No? No había a lo mejor Un convento O no había Un convento De X Este ¿Cómo se llama? Orden Sí Porque también había Algunas órdenes De las monjas Que derivaban De los franciscanos Agustinos y Domínicos Ellos también tenían Sus órdenes De 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 mujeres Donde ellas tenían Participación A excepción De los jesuitas Nunca vamos a encontrar Un convento De monjas Jesuitas Eso sí En la vida Entonces había cuates Que realmente Que daban dinero Para Construir O sea Levantar Un convento Lo cual era Muchisísimo Dinero Porque implicaba La mano de obra Material Y adornos Y etc O sea Era una Era mucho dinero El que daban ¿No? Entonces Este Esa era parte De lo que era la dote Entonces De acuerdo A la dote Que daban Pues se veía Si se permitía Que se le hiciera Esta Este Esos cuadros Esas imágenes Porque costaban mucho Había que llamar Al pintor Y todo eso Para hacerlo Y pues costaba mucho En cambio Para las que no podían Dar mucha dote Pues nunca hubo Cuadros de ellas Además que también Influía Pues el tipo De celda que tenían ¿No? También este Había celdas Grandes O celdas Pequeñas Que eran donde Estaban ahí Las monjitas Entonces En este video Este Que les puse En los videos Pues se habla De las monjas El papel de las monjas Hay mucho Que se hable De ellas Es un tema Así infinito De hecho Ahí es Como Historiadores especialistas ¿No? Específicamente De Este De las Las mujeres En los conventos Y eso Y Digo No se les No les va a ser Tan ajeno Porque Ahorita pues Estamos en cuarentena Imagínense Las monjitas Ellas sí Jamás podían salir De ahí Los monjes En los conventos De los Hombres Ellos sí Podían estar Como que Saliendo Entrando En algunos casos Pero las Mujeres Los conventos Las mujeres Ellas sí Una vez que Entraban Hasta que Se morían O que Renunciaran A sus votos Y se salieran Pero ellas Sí no pueden salir A exterior Entonces imagínense Como ustedes Están enclaustrados En sus casas Enclaustrado Quiere decir Que Estás En el claustro Y que no puedes Salir de ahí ¿No? Este De ahí sale La palabra Claustrofobia Si no sé Si la han escuchado Que es Miedo a estar Encerrado De ahí sale ¿No? Que es claustro Claustrofobia Es claustro Algo cerrado Después cerrado Claustrofobia Miedo a estar Encerrado Entonces Toda tu vida O sea Ahorita pues Vamos a estar Unos meses Esperemos que No, yo confío En que va a ser Se apagó esto Pero Este Les hacía que Estaban enceradas Las monjitas Ahí Toda su vida Y ¿Qué hacían? Ah sí Perdón Se me fue ¿Qué hacían? Les enseñaban No era la misma Educación Que se les daba A los hombres A los hombres Se les enseñaba Filosofía Este Historia Ciencias No sé Matemáticas Cosas de biología Lo que había en la época No, obviamente No lo que ven ustedes Ahorita Sino lo que era En la época Este Y las mujeres Pues era que Se les enseñaba Como coser Lo que llamaríamos Manualidades A coser Cosas de cocina Este Pero sobre todo Era la vida De contemplación Ahí Nadie platicaba Si No podían estar Hablando así Entre las monjitas No así Chismes O sea Nada Este Guardaban pues Silencio ¿No? Tenían que estar En silencio En todo momento Había solamente Cuando la madre superior A la encargada Este Pues daba algún mensaje Y eso Y ya Pero no podían estar Este Hablando Y hacían pues oraciones ¿No? Desde la Todo el día Desde la Aún en la madrugada Se tenían que estar Levantando en la madrugada Y toda la noche Todo el día El transcurso del día Hacían este Sus Sus oraciones ¿No? Y leer Hay una monja Que sobresale mucho Que es Sor Juan Inés de la Cruz Y espero que la hayan escuchado Ella Escribía Muchos sonetos Poemas Ella estudió mucho Pero Ella es un caso Así como que Fuera Así Un caso Extraordinario Porque no Muchas Sobresalieron A ese nivel Pero por ejemplo Sor Juana Pues escribía Era muy Ella sí Leía mucho Este Le fue Le fue bien A ella Pero Normalmente Pues una Las Las mujeres En el convento Pues no No hacían mucho Y así Hasta que se muriera Entonces Pues ahorita Nosotros Pues estamos Así igual Nada más Que pues Tenemos el internet ¿No? Podemos estar Viendo ahí Películas Lo que sea No está Tan complicado Pero Imagínense Toda tu vida Sin saber Bueno No sabían Lo que pasaba En el exterior Les llegaban Como que Luego las noticias Y eso Pero no Así que Abrías el face Hicieras tus Challenges Y todas Esas cosas O sea No Este Así que Si creen Que ya Están Fastidiados Pues imagínense Las monjitas Que estaban 50 años Ahí En el claustro Entonces La idea De que Hicían El video Pues es Que Muchas Muchos Sobre todo En Puebla Solo salieron Las monjas Y De aquí Salieron Muchas Recetas De cocina Lo que Habla La chef En el video Es Es cierto Este Porque Pues no Tenía Nada que Hacer Entonces Había Que Hacer Algo Entonces Se dedica Mucho A la cocina De hecho Se dice Que cuando Iturbide Agustín Iturbide Una vez Que fuera Independencia De México Pasa A un Convento Aquí En Puebla Y es Donde le dan Los chiles En nogada Entonces Este Si hay Evidencia De estos Platillos Que surgieron En los Conventos Además Lo que Es el Rompope Este Si es De ley Todavía Incluso Las monjitas Se dedican A hacerlo Sobre todo Ahí En Santa Clara El Convento Santa Clara Que está Todas las Tiendas Dulcecitos Ahí Las monjas Todavía Algunas Siguen Haciéndolo Este Entonces Si es Una realidad Entonces Yo por eso Les puse Como que Imagínense Que son Unas Van a ser Un tutorial De Cocina ¿No? Y en caso De los chavos Van a hacer El cómic ¿No? Este El cómic Pues si traten De que sea Lo más Apegado A lo que Es La La historia Sobre Como Piensen Como Una mujer Termina En un Convento ¿No? Ya les decía Es porque O porque Realmente Tenía devoción De decir No Yo si Quiero Entrar Ahí O Que Estaba Solterona Y pues Sus papás Tenían que Hacer algo Con ella Porque Era mal visto Entonces Pues ya La metían Ahí O También Las Viudas Las mujeres Que se quedaban Viudas Ahora Viudas Enviudaban Muy jóvenes Digamos Que de Veintiocho Veintitantos Porque Recordemos Que antes Se casaban Pues era muy común Que el marido Sea muy grande ¿No? La diferencia de edad Sea de casi Más de diez años Entonces digamos Que un señor De unos Treinta y cinco Pongámosle Se casa con una Jovencita de Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Años Pues obviamente Digamos A casi De aproximadamente Quince años De diferencia Entonces cuando La chava La mujer Ya cumplía Unos treinta El cuate Ya andaba Como por los Cuarenta y cinco Casi Ronda de los Cincuentas Y pues Se moría De algo ¿No? Muchas veces Pues a veces Los hombres Por estar Expuestos Y viajar Mucho Y eso O trabajar En minas O lo que sea Pues Se morían Entonces dejaban Viuda La chava De menos De treinta años O en sus treinta años ¿No? O sea A ustedes le faltaba Entonces a veces Para no estar sola Igual Pues Ingresaban A un convento ¿No? Se hacían monjas Ya grandes Entonces Piensen Digamos En la trama De un cómic ¿No? Ponen dibujitos Y las viñetas Así Los diálogos Y todo Y este tipo De ejercicio Este El cuento Y esto Este Es de alguna manera Lo que hace El historiador Este Recuerden Que no podemos Regresar al pasado No podemos Revivir Ahí a todas Las monjitas Y decirles Oye ¿Cómo estuvo? ¿Cómo era tu vida En el convento? Pues no Entonces nosotros Usamos algunas técnicas De acuerdo A las fuentes Y hay una parte Que se llama Novela histórica La novela histórica Es una novela Con personajes Ficticios Algunos casos Pero con Este Con un contexto Específico De la época ¿No? Este Los usos Entonces Puede ser La historia De una monjita A partir de Evidencia Que tengamos Y uno Se va Imaginando Este Cómo pudo haber sido La vida De esta monjita ¿No? Entonces lo que La idea De su cuento Era Reconstruir Parte de la historia No Un tipo De cuento Histórico Pero unos Se la volaron En fin Y bueno Se ve ya todo Este Ya se me enfrió Mi café Este Hagan todas Sus tareas Niños No se No se estresen Acuérdense De las monjitas Que estaban Toda su vida Ahí Enceradas Y ustedes Pues nada más Unos meses Aparte Ya se hace mal Nada más Porque después Entramos A vacaciones Y Este Tienen dudas Y lo que sea Avísenme Escriban ¿No? Este Antes de hacer Una barbaridad Ahí con sus trabajos Este Escribanme Ahí no quizá Trataré De estarlos Este Contestando Resolviendo sus dudas Y Ya Bye niños Chau Chau Gracias.